Por motivos de la creciente delincuencia en Aurora, las autoridades están considerando invertir en un costoso sistema de vigilancia que detectaría el origen de un disparo en segundos. Funcionarios municipales se encuentran investigando diferentes sistemas a base de sensores auditivos que notificarían a las autoridades instantáneamente. Actualmente las autoridades son notificadas por medio de los despachadores del 911, pero la efectividad de este proceso es altamente cuestionable. De ser aprobado, el nuevo sistema sería implementado al norte de la Sexta Avenida y al oeste de la Interestatal 225 y tendría un costo cercano a los 300 mil dólares.